No, 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 no salgan, no salgan ¿Qué vas a intentar comprar cayendo la piedra ahí? ¿Estás loco? Sí, me raseo, te hice el... Pues te queda un equipo, son cuatro contra ti No he visto cosa más loca en la vida Ya, y la zona la tengo a favor Arriba no veo a nadie, ¿eh? Los tengo ya, Glove Veo uno ahí, ¿vale? Te lo tienes marcado Está muerto Otro aquí, marcado, y otro aquí Vale, te lo tienes marcado Cracket, abatido Llegó, ha llegado Rematado, el otro detrás mía, aquí El trasleto dos, está ahí, abajo Tengo, 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 tengo Abatido, muerto No, me quedo sin balas A la pistola ¡Vamos! 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 ¡Vamos!